Que se mis sueños tendrero, sin que yo me muerdió Con el corazón, el beso que me lleve hasta el sueño de tu voluntad Voy terminando de ver el concierto y está increíble, estoy lleno de nostalgia, emoción, tristeza, felicidad Es demasiado lo que siento y quiero compartirles esto Quiero agradecer a César Bermúdez, un amigo de Instagram, que me dio este regalo de Navidad Que yo no me lo esperaba, justo ahí estaba como muy triste porque no tenía lana No quería pagar el boleto porque tengo otras prioridades Y lo publiqué en Instagram y dije, pues la gente no tengo dinero para pagar el boleto Y me sentí como, me sentí un poco bajoneado Pero bueno, como siempre me puse a hacer ejercicio Y de repente me escribió y me dijo que si me lo regalaba Y yo dije, ay, es broma, ¿no? Y pues resulta que sí me mandó el boleto Y gracias, porque sí fue un regalo de Navidad Que de hecho ni siquiera tuve regalos de Navidad, más que este Y creo que es el mejor, creo que no necesitaba nada más Seguro ustedes como ya están, así que no se la creen Yo siento que este es un sueño 6 minutos 42 segundos Ay, me tengo que apurar, me tengo que apurar Ay, mis chiquitos preciosos Voy a cerrar las cortinas Al modo de que se vea lo más oscuro posible No quiero casi nada de luz 1.40, 1.40 No, ma, estoy así Estoy que no me lo creo Estoy que no me lo creo Quiero llorar Ya miente mi recámara con luces verdes Con luz roja Con luz roja No, no, lloro, lloro, lloro Ya puse mi bocina Ya puse la bocina, no me importa 39 Ay, no mames, no mames Ay, no mames 6, 5, 4, 3, 2, 1 No mames No mames, no mames Ay Dios No, un poco de tu amor Estoy llorando Estoy llorando, no No What the fuck No me puedo hacer la dueña de tu vida Vuelvo a dar la voz Por despertar El interés vacío Que te haga mío Baby Al despertar Quiero volverlo a intentar Yo Y me acerqué a ti Me congelé Los manos me mataban Otro día que Me convencí de hablarte Y pasar con otra muy contento Sin hablar es un resuprimiento Que desaparece de pronto cuando te pienso Volverlo a intentar No mames No, no mames No, no mames Quiero ir a cambiar de tu increased ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Lo logramos! ¡Bienvenidos a la unión virtual más hermosa de toda la historia! ¡Revélgales! Y esta noche nuestros corazones se unen para mandar al planeta Tierra energía de unión. ...juntos o llenamos nuestros corazones de esperanza. Gracias a ti. ¡Wow! ¡Qué bello! No sé cuánto pero siempre... ...tal y como lo soñé... ...con el corazón... ...un beso que me lleve hasta el sol... ...bésame sin miedo... ...como si fuera el último... ...¿Quién es tú antes de mí? ¡Qué bien hermosos vos no mames! Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar... ...porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar... ...pero vives en mí, junto a mí... ...esmanice el frío... ...en mi interior en este corazón... ...en mi interior en este corazón... ...dios... ...cada uno de nosotros... ...cuidar nuestro universo interno... ...salvemos al mundo... ...a empoderarnos... ...eso es lo que necesitamos... ...aunque a veces parezca inalcanzable... ...inalcanzable... ...no mames... ...wey que... ...se ve hermoso... ...este hombre es perfecto... ...véanlo tocar al piano... ...una cosa bella... ...me siento tan distante... ...y tan cerca a la vez... ...ay Dios... ...te quiere abrazar... ...pero perdón... ...salud... ...ay Dios... ...no... ...ya no quiero llorar más... ...no mames... ...increíble versión... ...guau... ...increíble... ...Cristian... ...siempre increíble... ...tú... ...siempre... ...único... ...siempre icónico... ...guau... ...debes cantar... ...empezar desde cero... ...esperamos... ...recuerden que hoy... ...puede ser la oportunidad... ...para... ...poder empezar desde cero... ...favoritas... ...toda mi vida... ...me había soñado alguien... ...te cambiaría... ...todo lo que soy... ...y lo que fue... ...empezar desde cero... ...encendiendo el fuego... ...que me ponía... ...tamblando tus besos... ...bambincando el cerco... ...y te quiero más y más... ...canciones... ...que fue del amor... ...ahí en sus casas... ...ustedes se lo saben... ...queremos escucharlos... ...es que fue del amor... ...es que fue del amor... ...es que tú y yo... ...tenemos un pasado... ...que fue del amor... ...no, no es que fue del amor... ...hay algo de amor... ...de alguna vez... ...since en mí... ...quizás... ...tal vez... ...cuando me ven... ...recupera... ...tu amor... ...como salga... ...la tristeza... ...en mi corazón... ...que rico se ve... ...sin ti yo me muero... ...te marchaste... ...con mis besos... ...con mis besos... ...y mis sueños... ...sintiendo en mis adentros... ...como el fuego... ...no se atrapó... ...te marchaste... ...en mis sueños... ...te veo... ...sin ti yo me muero... ...se con mis besos... ...con mis besos... ...sin mis sueños... ...y este corazón... ...está latiendo... ...guau... ...ah... ...no puedo creerlo... ...qué bella versión... ...sí... ...muy bien... ...que soy... ...un amigo más... ...entre el... ...y... ...lejos de aquí... ...una guitarra... ...y mi niña... ...es la escuela... ...y mi primera vez... ...amigos... ...que no he vuelto a ver... ...se van quedando... ...tras en mí... ...en mi habitación... ...se van quedando... ...tras en mí... ...tras en mí... ...está increíble... ...el concierto... ...quiero tener ese concierto... ...para toda mi vida... ...yo sé que es estúpido... ...que les aplauda... ...pero de todas formas... ...no perdemos nada... ...que... ...que día tan maravilloso... ...de verdad... ...que... ...que... ...que hermoso... ...que hermoso... ...se siente... ...poder... ...poder... ...estar aquí... ...compartir... ...tiempo y espacio... ...con cada uno de ustedes... ...en lo personal... ...volver a pisar un escenario... ...cuando no están... ...agradecerles a cada uno de ustedes... ...bravo... ...gracias... ...con nosotros... ...por ser... ...RBD... ...porque... ...todos somos parte de RBD... ...y esta noche... ...están con nosotros... ...en alma y mente... ...otros dos RBDs... ...túce y Poncho... ...y esta canción... ...y yo lloramos... ...se les dedicamos... ...con mucho amor... ...nuestros fieles amigos... ...grandes compañeros... ...de viaje... ...están aquí con nosotros... ...siempre han sido... ...y siempre serán... ...RBD... ...sí... ...y lloramos... ...este es... ...un pequeño... ...un pequeño qué? Ay no... ...ví llorar más con esto... ...qué pedo... ...no... ...sí... 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 ...sí es no pares... ...sí es no pares... ...nadie puede pisotear... ...tu libertad... ...no te quedes... ...con tu nombre... ...escrito en la pared... ...si censuran... ...tos ideas... ...ten valor... ...se lucha fuerte... ...es sin medida... ...y no pares... ...no... ...pares... ...no... ...tanto... ...tantas miedo a volar... ...vive tu vida... ...con el siento... ...quiero devolver el tiempo... ...porque mi corazón... ...ay... ...ten abrazadas... ...todo fue... ...como en un sueño... ...y no hay nada... ...que hacer... ...este amor... ...así es... ...sú salve... ...este amor... ...buah... ...miren... ...sálvame de la soledad... ...que estoy hecho a tu voluntad... ...sálvame de la soledad... ...pero amor es la palabra... ...que me cuesta a veces olvidar... ...sobrevivo por pura ansiedad... ...no me dejes caer y causar... ...mames... ...qué bello... ...este año nos ha roto... ...en todos los sentidos... ...siempre como seres humanos... ...tenemos que... ...que tener humildad... ...para saber cuándo... ...no podemos solos... ...necesitamos creer... ...sálvame... ...buah... ...sálvame... ...buah... ...ay no... ...estoy llorando... ...no... 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 ...sálvame... ...no... ...sálvame... ...no... 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 ...de la oscuridad... ...sálvame... ...no... ...no puedo poner esto ya... ...me había matiado para mí... ...es demasiado nostálgico... ...en Beyoncé y todo eh... ...en Beyoncé te quedas de pendeja... ...dices tú... ...me va a acabar... ...no... ...grita otra vez... ...jaja... ...día Colucci... ...cielo los ojos... ...y ya estoy pensando en ti... ...no mames... ...y soy rebelde... ...cuándo... ...no sigo a los demás... ...es que quizás... ...lo que dime no saben... ...es que quizás... ...no mames... ...dos queremos sentirse... ...no mames... ...erre... ...erre... ...te... ...tú dices te... ...te... ...erre... ...te... ...erre... ...te... ...tú dices te... Ya acabó, no, no, pero wow, o sea, no, 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 estuvieron brutales todo lo de la producción, cada cambio en cada, en cada canción, este, la producción en general de ellos se ven hermosos, coreografía todo bien hecho, la musicalización, los arreglos, las voces, todo estuvo increíble, o sea, los solos de cada uno fueron increíbles, ver a Christopher con el piano fue una cosa increíble, no sé, de verdad estoy, o sea, estoy emocionadísimo, no sé cómo decírselos, obviamente uno de los momentos más fuertes sin duda fue la canción de Sálvame, representa para muchos, muchas cosas, y wow, o sea, yo así llorando como niña de secundaria, así, ojalá y se vuelvan a reunir, pero con Dulce María también estaría increíble, Con eso terminamos, y pues gracias por ver el video, no se les olvide suscribirse al canal para que sigan viendo otras de mis aventuras, comentarme, seguirme en mis redes sociales, arroba también de que sé, y pues nos vemos en la siguiente, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho, y adiós, bye.